Ay, no sé si encontrarme, me va a arrepentir. No, ya pusiste. Es vergonzoso. Ya está. Bueno, nos vamos a Arroyo de Sal en el auto, en la camioneta. Sabés que éramos nueve, diez, doce viajando. Siempre, sí. Una multitud. Entonces, a Emilio siempre era el más rápido entrar al baño en cada parada en las ciudades y siempre nosotras tardamos, porque el baño de mujeres tarda mucho, ¿verdad, Lali? Parece mentira, son colas de mujeres. Tardamos más las mujeres que los varones. No sé por qué no ponen más baños. Bueno, yo estaba tan apurada con todos los chicos que lloraban, gritaban, que pañales, que mamadera, que lleva el jugo, que la galletita. No me bajé la bombacha para hacer pipí. ¿Vos sabés lo que se acelere? Terrible, que te bajás el pantalón y se echaba. No, no me bajé. Cuando me voy a subir el pantalón me doy cuenta de hecho. Horrible lo que te conté, pero ya lo dije. Ya está. Te hiciste el pie encima. Me hice el pie encima. No pasa nada, no pasa nada. Qué vergüenza. Está bien. No pasa nada, no pasa nada. ¡Gracias!